No te sorprendas si voy en busca del silencio, solo voy al encuentro conmigo mismo. Valora la importancia del silencio para el encuentro con esa esencia divina que existe en ti. Ama y sirve a toda forma de vida. Nuestro verdadero ser es el amor, y de ese amor nace la auténtica y legítima inteligencia y sabiduría que no es del tiempo, que no es de esta dimensión, ante todo obstáculo. Cuando te critiquen, es mejor sonreír, decir gracias y continuar antes de caer en el mismo acto de mediocridad. Sigue adelante, ante todo obstáculo. Sigue adelante, con la mente abierta, el corazón abierto, las manos abiertas. Con paso ligero, abriendo camino. Con fe, gratitud y unidad con todo lo que te rodea y con todo lo que eres. Maravilloso eterno, maravilloso presente, se manifieste aquí en ti y en todos los seres humanos que sirven a Dios. Repite, yo soy eligiendo la luz, yo soy eligiendo la verdad, yo soy eligiendo el amor, yo soy eligiendo la paz, yo soy eligiendo el perdón, yo soy eligiendo la paciencia, yo soy eligiendo la humildad, yo soy eligiendo todo lo divino, yo soy manifestando todas las cualidades divinas a cada paso que doy. Yo soy eligiendo la luz, yo soy eligiendo la luz, yo soy eligiendo la verdad, yo soy eligiendo la luz. Yo soy eligiendo el perdón. Yo soy eligiendo la paciencia. Yo soy eligiendo la humildad. Yo soy eligiendo todo lo divino. Yo soy manifestando todas las cualidades divinas a cada paso que doy. Yo soy eligiendo la luz. Yo soy eligiendo la verdad. Yo soy eligiendo el amor. Yo soy eligiendo la paz. Yo soy eligiendo el perdón. Yo soy eligiendo la paciencia. Yo soy eligiendo la humildad. Yo soy eligiendo todo lo divino. Yo soy manifestando todas las cualidades divinas a cada paso que doy. Yo soy eligiendo la luz. Yo soy eligiendo la verdad. Yo soy eligiendo el amor. Yo soy eligiendo la paz. Yo soy eligiendo el perdón. Yo soy eligiendo la paciencia. Yo soy eligiendo la humildad. Yo soy eligiendo todo lo divino. Yo soy manifestando todas las cualidades divinas a cada paso que doy. Yo soy eligiendo la luz. Yo soy eligiendo la luz. Yo soy eligiendo la humildad. Yo soy eligiendo todo lo divino. Yo soy manifestando todas las cualidades divinas a cada paso que doy. Yo soy eligiendo la luz. 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 Yo soy eligiendo la verdad. Yo soy eligiendo el amor. Yo soy eligiendo la paz. Yo soy eligiendo el perdón. Yo soy eligiendo la paciencia. Yo soy eligiendo la humildad. Yo soy eligiendo todo lo divino. Yo soy manifestando todas las cualidades divinas a cada paso que doy. No te sorprendas si voy en busca del silencio. Solo voy al encuentro conmigo mismo. Valora la importancia del silencio para el encuentro con esa esencia divina que existe en ti. Ama y sirve a toda forma de vida. Nuestro verdadero ser es el amor. Y de ese amor nace la auténtica y legítima inteligencia y sabiduría que no es del tiempo. Que no es de esta dimensión. Ante todo obstáculo, cuando te critiquen, es mejor sonreír, decir gracias y continuar antes de caer en el mismo acto de mediocridad. Sigue adelante ante todo obstáculo. Sigue adelante con la mente abierta, el corazón abierto, las manos abiertas, con paso ligero, abriendo camino, con fe, gratitud y unidad con todo lo que te rodea y con todo lo que eres. Maravilloso eterno, maravilloso presente, se manifieste aquí en ti y en todos los seres humanos que sirven a Dios. Repite. Yo soy eligiendo la luz. Yo soy eligiendo la verdad. Yo soy eligiendo el amor. Yo soy eligiendo la paz. Yo soy eligiendo el perdón. Yo soy eligiendo la paciencia. Yo soy eligiendo la humildad. Yo soy eligiendo todo lo divino. Yo soy manifestando todas las cualidades divinas a cada paso que doy. Yo soy eligiendo la luz. Yo soy eligiendo la luz. Yo soy eligiendo la luz. Yo soy eligiendo la verdad. Yo soy eligiendo el amor. Yo soy eligiendo la paz. Yo soy eligiendo el perdón. Yo soy eligiendo la paciencia. Yo soy eligiendo la humildad. Yo soy eligiendo todo lo divino. Yo soy manifestando todas las cualidades divinas a cada paso que doy. Yo soy eligiendo la luz, yo soy eligiendo la verdad, yo soy eligiendo el amor, yo soy eligiendo la paz, yo soy eligiendo el perdón, yo soy eligiendo la paciencia, yo soy eligiendo la humildad, yo soy eligiendo todo lo divino, yo soy manifestando todas las cualidades divinas a cada paso que doy. Yo soy eligiendo la luz, yo soy eligiendo la verdad, yo soy eligiendo el amor, yo soy eligiendo la paz, yo soy eligiendo el perdón, yo soy eligiendo la paciencia, yo soy eligiendo la humildad, yo soy eligiendo todo lo divino, yo soy manifestando todas las cualidades divinas a cada paso que doy. Yo soy eligiendo la luz, yo soy eligiendo la verdad, yo soy eligiendo el amor, yo soy eligiendo la paz, yo soy eligiendo el perdón, yo soy eligiendo la paciencia, yo soy eligiendo la humildad, yo soy eligiendo todo lo divino, yo soy manifestando todas las cualidades divinas a cada paso que doy. Yo soy eligiendo la paz, yo soy eligiendo el perdón, yo soy eligiendo la paciencia, yo soy eligiendo la humildad, yo soy eligiendo todo lo divino, yo soy manifestando todas las cualidades divinas a cada paso que doy. Yo soy eligiendo la paz, yo soy eligiendo el perdón, yo soy eligiendo la paciencia, yo soy eligiendo la humildad, yo soy eligiendo todo lo divino, yo soy eligiendo la paz. No te sorprendas si voy en busca del silencio, solo voy al encuentro conmigo mismo. Valora la importancia del silencio para el encuentro con esa esencia divina que existe en ti, ama y sirve a toda forma de vida. Nuestro verdadero ser es el amor, y de ese amor nace la auténtica y legítima inteligencia y sabiduría que no es del tiempo, que no es de esta dimensión. Ante todo obstáculo, cuando te critiquen, es mejor sonreír, decir gracias y continuar antes de caer en el mismo acto de mediocridad. Sigue adelante, ante todo obstáculo. Sigue adelante, con la mente abierta, el corazón abierto, las manos abiertas, con paso ligero, abriendo camino, con fe, gratitud y unidad con todo lo que te rodea y con todo lo que eres. Maravilloso eterno, maravilloso presente, se manifieste aquí en ti y en todos los seres humanos que sirven a Dios. Repite, yo soy eligiendo la luz, yo soy eligiendo la verdad, yo soy eligiendo el amor, yo soy eligiendo la paz, yo soy eligiendo el perdón, yo soy eligiendo la paciencia, yo soy eligiendo la humildad, yo soy eligiendo todo lo divino, yo soy manifestando todo lo divino, yo soy manifestando todas las cualidades divinas a cada paso que doy. Yo soy eligiendo la luz, yo soy eligiendo la verdad, yo soy eligiendo el amor, yo soy eligiendo la paz, yo soy eligiendo el perdón, yo soy eligiendo la paciencia, yo soy eligiendo la humildad, yo soy eligiendo todo lo divino, yo soy eligiendo todo lo divino, yo soy manifestando todas las cualidades divinas a cada paso que doy. Yo soy eligiendo la luz, yo soy eligiendo la verdad, yo soy eligiendo el amor, yo soy eligiendo la paz, yo soy eligiendo el perdón, yo soy eligiendo la paciencia, yo soy eligiendo la humildad, yo soy eligiendo todo lo divino, yo soy eligiendo el perdón, yo soy eligiendo la paz, yo soy eligiendo el perdón, yo soy eligiendo la paciencia, yo soy eligiendo la humildad, yo soy eligiendo todo lo divino, yo soy manifestando todas las cualidades divinas a cada paso que doy. Yo soy eligiendo la luz, yo soy eligiendo la verdad, yo soy eligiendo el amor, yo soy eligiendo la paz, yo soy eligiendo el perdón, yo soy eligiendo la paciencia, yo soy eligiendo la humildad, yo soy eligiendo la humildad, yo soy eligiendo todo lo divino, yo soy manifestando todas las cualidades divinas a cada paso que doy. Yo soy eligiendo la luz, yo soy eligiendo la verdad, yo soy eligiendo el amor, yo soy eligiendo la paz, yo soy eligiendo el perdón, yo soy eligiendo la paciencia. Yo soy eligiendo la humildad. Yo soy eligiendo todo lo divino. Yo soy manifestando todas las cualidades divinas a cada paso que doy. Yo soy eligiendo la luz. Yo soy eligiendo la verdad. Yo soy eligiendo el amor. Yo soy eligiendo la paz. Yo soy eligiendo el perdón. Yo soy eligiendo la paciencia. Yo soy eligiendo la humildad. Yo soy eligiendo todo lo divino. Yo soy manifestando todas las cualidades divinas a cada paso que doy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!